Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrazame muy fuerte amor manténme hacia tu lado Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrazame muy fuerte amor manténme hacia tu lado Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene